Con el compromiso de mejorar los espacios y áreas de trabajo de los Centros de Atención Infantil Comunitarios del Estado, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIF de Oaxaca encabezó el tequio del CAI de Miahuatlán de Porfirio Díaz por instrucciones de la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Ivette Morán de Murat. Mariana Nazar Piñeiro, directora general de esta dependencia, señaló que previo al tequio se realizó una revisión en donde se detectaron faltas de material, malas condiciones de inmobiliarios, falta de pintura, juegos de interacción para los pequeños y equipo de trabajo en malas condiciones, por lo que se aplicó el tequio a beneficio de cerca de 100 familias. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro tercer tequio en un CAIC, los CAIC son los Centros de Atención Infantil Comunitario que dependen del DIF Estatal, estaban muy abandonados pero bueno, por instrucciones de nuestra presidenta honoraria, la señora Ivette, nos hemos dado la tarea de hacer equipo con otras dependencias y sobre todo hacer equipo con los padres de familia y los maestros que están a cargo de estos CAIC para poder mejorar las instalaciones y que nuestros niños tengan unas instalaciones más bonitas, espacios más dignos, tengan juegos porque también se suma el voluntariado para hacer estas donaciones. En este CAIC tenemos, en el siglo escolar pasado tuvimos 80 niños y probablemente aumente un poquito como entre 10 y 15 niños más, entonces aproximadamente se van a beneficiar casi 100 niños. Durante el tequio participaron autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo y la Dirección de Registro Civil del Estado, todos poniendo su granito de arena para el beneficio de las familias por instrucciones del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa. Merced Arias Pinacho, directora del CAIC, señaló que por muchos años habían tocado puertas para el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo, las autoridades pasadas hicieron caso omiso de sus carencias. Agradeció el apoyo y la preocupación que han mostrado las autoridades estatales por mejorar las áreas de preparación académica de la niñez oaxaqueña. Acondicionamiento porque son unas instalaciones adaptadas, pero ahorita que este equipo de gobierno de la señora Ivette nos ha apoyado mucho, hemos anteriormente tocado puertas y pues no se habían abierto, hasta este momento de que la preocupación, hemos visto la preocupación de la señora Ivette, porque sus instalaciones estén bien, donde van a acudir los niños o más que nada la prioridad son nuestros niños. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.